Hacer ese límite. Vamos, esto da 1 partido de 0 que es infinito y esto da también infinito. Infinito menos infinito, esto está feo. Es una indeterminación como una casa. ¿Qué hago? ¿Qué me dice? ¿Qué hago? Cuando tengo algo menos algo. Infinito menos infinito, operar. Lo primero que dice, operar. Y luego hay límite a la vez de estar. Esta sería arriba. 2x, 2x por 1, menos a por esto. Que sería valores. ¿Cómo, cómo? A ver, primer paso. Porque a él no le gusta el problema. Primer paso que da esto de infinito y esto de infinito. Una determinación del tipo infinito menos infinito. Para empezar. Y luego ya vamos moviendo. Ahora, una indeterminación de qué tipo? Arribado a c, abajo a c. Indeterminación de tipo 0 partido 0. Susceptible de lóquita. ¿No? Y no. Después te lo quita al principio. Si no está previo con ninguna ley. Y todavía. Entonces. La derivada de esto sería 2. Menos. No me gusta como está puesto. Te lo voy a poner multiplicado. Que va a quedar más. Más aparente. Así queda un poquito más aparente. Que igual luego te complica. No. No. No pone. PUH. A ver que queda un sabito que es. Te lo iba a dar el primero. Pero es un minuto tipo. No. Abajo me queda cero y arriba me queda 2 menos a, ahora tiene que ser 2, porque me queda y al lado cero, para que se pueda seguir haciendo con l'hôpita, A tiene que valer 2, tiene que dar 0 partido 0 y A tiene que valer 2, ya sabiendo que A vale 2, vuelvo a hacer l'hôpita, para calcular el límite. No es la ciria que se puede arreglar antes de la cena. No es la ciria que se puede arreglar antes de la cena. No es la ciria que se puede arreglar antes de la cena. No es la ciria que se puede arreglar antes de la cena. No es la ciria que se puede arreglar antes de la cena. No es la ciria que se puede arreglar antes de la cena, no es la ciria que se puede arreglar antes de ir al caso. No es la ciria que se puede arreglar antes de la cena. sabiendo que a vale 2 la derivada de la regla sería menos 2 por elevado a x partido 2 elevado a x 2 elevado a x 2 elevado a x 2 elevado a x más 2 más 2x más 2 por elevado a x y ya me he quitado todo el punto anterior del signo por arriba me queda menos 2 y abajo me queda esto es 2 y esto es 2 2 más 2 es 4 menos 1 menos 2 2 2 2 2 2 2 2